Y continuamos con... A ver, a ver, la categoría monólogos. Los nominados son... Taitantos, Paulina Galvez. Hasta el tope, Marisol Correa. El Cavernícola, Alexis Valdés. En la USA, me quedé. Saulo García. Y... Y el ganador es... ¡El Cavernícola! ¡Venga! ¡Venga, se venga, se venga, se me va a ir solo! ¡Chao! Yo lo recojo, porque es perfecto. Gracias. Muy gracias. Recogemos, recojo este premio en nombre de Alexis Valdés.